Hola chicos, yo soy Baru, les cuento que en el video de hoy tenemos un haul porque el día de hoy he visitado junto a Janelle unas tiendas, nos hemos ido al centro de Lima y hemos ido a una tienda que se llama Ilaoi y también hemos comprado comida coreana así que quiero enseñarles ya lo que compré Ilaoi es una tienda china que está en el centro de Lima entonces ya que vine a visitar porque hay muchas cosas super kawaii pero en realidad yo no he comprado tantas cosas kawaii he comprado cosas de cuidado personal que es lo que me encanta a mi me encanta todo el tema de cuidado personal me encanta, me fascina entonces de una vez voy a abrir con ustedes que cosas hemos comprado en Ilaoi y los voy a enseñar para que ustedes también vean los productos yo también recién por primera vez he comprado muchas cositas la verdad tenemos por ejemplo ahí están, miren, esto de acá es este, son unas toallitas para desmaquillarse entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo para saber cómo es a ver si tanto tanto lo que nos dicen en Youtube es cierto que es tan bonito que no sé qué en realidad esto me ha costado 10 soles lo que me gusta es que tiene un tapercito o sea acá puedes guardar estas cositas a ver y a mi me encanta ay ya son super delgaditos son como unas lo voy a sacar para que vean una ya para que vean cómo es son es como una telita yo usualmente uso algodones en disco todo el mundo usa algodones en disco este y ahora usaré esto, una telita bueno así es para que vean cómo es y hay también este modelito este es más grueso igual me sirve igual va a cumplir la misma función pero sí lo siento como que muy delgadito y sopos y sopos porque a mi papá le encantan los sopos los utiliza siempre para que lo vean entonces creo que voy a traer una tijera aquí está entonces vamos a cortar ay que bonito o sea tienen como que no sé si lo ven ahí yo básicamente escogí este este diseño este paquete de hisopos porque hay muchos hisopos que son el palito es de plástico este me parece que es como que de cartoncito o de un material medio grueso pero no me parece que sea plástico entonces que creo que es un poco más ecológico creo que la opción que te venden ahí en Ilaui es que es ecológico o biodegradable no cierra muy bien la verdad es que no cierra muy bien por eso es que tenía esa cinta scotch pero bueno entonces si te gustó porque tenía rosadito bueno fue porque el envase realmente no tiene ningún diseño es transparente completamente lo siguiente que me compré es esto para lavar mi carita lo que pasa es que yo tengo un jabón especial para el rostro y no sé si han visto que hay unas maquinitas incluso para lavarte la cara y estas son unas esponjitas porque también venden las maquinitas pero yo quiero probar primero con las esponjitas y si me gusta así otra cosa para limpiar mi cara entonces voy a comprar esas maquinitas pero primero quería probar esto porque tiene un empaque bien bonito o sea las cosas de ahí son más que de todo muy visual ¿no? o sea son bien bonitas las cositas y por eso que te usa por el diseñito de aquí ¿no? y hay varios 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 en todos vienen como que dos y son dos esponjas ay son dos esponjas y una que es con estuche entonces vamos a abrir también es de plástico transparente o sea mucho plástico ¿no? pero bueno es que uno siempre necesita donde poner estas cosas porque no lo puedes dejar tampoco ahí encima de algo ¿no? imagínate esto va a estar en tu cara y me parece bonito los voy a usar y les voy a comentar qué tal porque yo nunca he usado otra cosa o sea te lavas la cara con las manos ¿no? pero esta vez voy a usar la esponjita para lavar mi rostro que también por un lado es creo que más higiénico ¿no? y bueno obviamente no te van a durar mucho tiempo estas esponjitas ¿no? porque tampoco no sería tan higiénico si usas la misma siempre pero bueno voy a probarlas a ver qué tal me va lo siguiente que me compré es algo que siempre he visto que siempre quería y es esto para lavar la ropa no sé si les ha pasado no sé si son como yo que ama literal la lavadora es un invento excelente yo amo mi lavadora yo compré mi lavadora porque amo lavar la ropa en lavadora yo soy de las personas que no le gusta lavar a mano detesto lavar a mano que es para la ropa más delicada pero para que la metas a la lavadora entonces supuestamente es enorme miren supuestamente tú agarras esta malla la abres y pones tu ropa que es más delicada la pones acá ahí huele raro es un ay ya lo manché con mi labial una cosita más que compré en la wii también es a ver es esto sé que no lo voy a usar prontamente porque ahorita en perú estamos en verano y usamos zapatos calados como sandalias o cosas así y este estas son medias pero son de esas medias que tú usas con balerinas yo no tengo balerinas pero sé que en algún momento pueda tener y como estoy pensando en la necesidad del futuro siempre he querido tener estas medias y cuando a veces uno lo necesita nunca nunca encuentra entonces estoy comprando con anticipación nada más en algún momento voy a tener balerinas en algún momento y voy a poder usarlas con estas medias tienen acá unas florcitas pero son de gomita para que como que se sostenga más el pie me imagino igual esto de acá también es como una silicona que me imagino que te retiene el pie ahí luego de ir a Islaui la verdad es que fui sola no fui con Yanel Yanel vino después y me llevó a la tienda K-Food y yo que no suelo probar nunca nada hemos comprado varias cositas entonces las voy a insertar el video por aquí ¿Pepero? ¡Eh! ¡Qué rico! ¿Papero este chocolate? ¿Has comprado? ¿Aloe? parece para mí snacks de potato y snacks de sweet potato o sea de camotitos y yo voy a comprar una garganta de leche ahora vamos a probar ahora vamos a probar todo como vieron compramos varias cositas e incluso compramos más después de haber grabado este video voy a insertarles una foto aquí ahí está tomando una no me acuerdo el dibujito el pollito tiene un nombre pero no recuerdo Yanel por favor ayúdame y ponlo en los comentarios como se llamaba esa bebida era de leche de soya con plátano sabía buenazo sabía como jugo de plátano ideal para los niños estaba dos de esas cajitas por cinco soles entonces obviamente Yanel y yo lo compramos estaba heladito o sea riquísimo por el calor que hace y era vegano me arrepiento de no haber comprado más para mis sobrinos o para mi mamá para que lo pruebe pero bueno está buenísimo la verdad y ahí también nos invitaron a degustar unas peras coreanas la verdad que sabían muy bien y estaban tres por veintisiete soles luego nos compremos esto que también me arrepiento de no haber comprado cajas y cajas y es de pepero son lo que Yanel me contó ya los están vendiendo en los supermercados y demás lugares pero el sabor original y este es con almendras el calor se ha pegado pero son palitos palitos con chocolate y almendras otra cosa que también compré es el aloe vera seguro que ustedes ya lo han probado pero yo nunca nunca lo he probado así que lo voy a probar este es coreano según lo que me dijo Yanel hay aloe vera taiwanés chino japonés y este es coreano super barato estas frunas son frunas estaban 7 por un sol o sea y nos hizo probarlo y de verdad si compramos 7 por un sol debí comprar más creo ¿no? otra cosa que compramos y que vieron en el video es esto ¿qué les parece si lo probamos de una vez? vamos a probarlo de una vez yo me compré el de patatas y este y Yanel compró el de sweet potato no si Baru nunca tiene fuerza esto esto le suele pasar a Baru siempre 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 jamás puede abrir nada no puede abrir una botella nunca y siempre ando pidiéndole a alguien ¿no puedes abrir? así que para eso tenemos tijera yeah al toque sin tanto esfuerzo a ver vamos a ver a que saben yo nunca compro estas cositas porque siempre tengo miedo de los sabores siempre tengo miedo de los sabores y aparte de que es bueno es grasa ¿no? no sabe mal tiene como un toquecito a ajo o algo así pero no sabe mal sabe bien y Yanel compró dos gaseosas si lo vieron una de leche y la otra no recuerdo ahorita cuál pero la de leche me la hizo probar sorry y sabía como a Sprite bueno chicos espero que les haya gustado el video y de verdad visiten esta tienda de no solo la de Ilawi sino también la de K-Food así que esto ha sido todo por el video de hoy un besito bye